El primer libro de crónicas capítulo 10 Muerte de Saúl y de sus hijos Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Binadad y a Malkizúa. Hijos de Saúl, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo a todos los de Israel, que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos. Dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos, tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y a su pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Javes de Galat, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl. Y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Javes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Javes, y ayunaron siete días. Así murió Saúl, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!